Es un proyecto que tenemos con la Fundación Rádio Crucelta de Vigo, con la que tratamos de llegar a un mayor número de niños posibles en Paita, que es una ciudad cerca de Piura, una ciudad en la que su desarrollo ahora mismo no es el ideal que todo el mundo desearía, pero poniendo poco a poco nuestro granito de arena con ambas fundaciones para que ese desarrollo, sobre todo de los más niños, de los más jóvenes, sea positivo. Mi vida en Paita ha sido, no podría decirse la peor, pero sí un poquito estricta, ya que a mi corta edad trabajo y estudio. Es así como un día hay unas elecciones de juegos escolares. Yo me metí con un profesor, especialmente era el profesor Joel de la Academia de la Fundación García Chidón Orlando, que es allá en la Academia en Paita, y nos mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp. Nos tenía agregados en un grupo y nos dijo, prepárense para algo sorprendente, una sorpresa, algo así, similar. Y un día nos llega un mensaje diciendo que en una invitación que nos hacían a una academia. Y sin pensarlo, pues le acepté, accedí a la propuesta. Yo creo que el impacto de esta escuela en nuestro querido Perú y especialmente en Paita ha sido de mucho beneficio para los niños que integran y pertenecen a esta escuela y en especial para los padres de familia, porque ven en esta escuela una oportunidad, un espacio para que sus niños lleguen y practiquen lo que más les gusta en este caso, como es el deporte fútbol. Tratamos de transmitir estos objetivos en el día a día. No se trata de que nosotros hagamos una semana, dos semanas de formación en cualquier parte del mundo, sino que al final nuestro objetivo es tener un contacto constante con todo ese tipo de academias, con todo este tipo de fundaciones, con toda esta gente alrededor del mundo y transmitir nuestros valores a través del fútbol y que la propia gente a la que nosotros podemos transmitir nuestros valores sean capaces de, allá donde estén, llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Mi estadía aquí ha sido espectacular, agradecerles a todas las personas que están detrás de este hermoso proyecto. No hay palabras para describirlo, es algo bonito y maravilloso y sobre todo acá en la academia, que es algo, es prácticamente un prestigio estar aquí, ya que es algo que a casi nadie le sucede. Y nuestro querido Diego aquí ha podido experimentar el fútbol de aquí, de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!